El primer golaje fue de El Chample. Ahora, el gol de la victoria es de El Chample Segundo. ¡Digan! Sí, vuelve el actor más taquillero de América Latina. ¡Chespirito! En una película aún mejor que la primera. ¡Campeones! ¡Somos campeones! Con Florinda Mesa. Y todo su cuadro de insuperables actores. No tenga cuidado. ¡No, un momento, un momento! ¡Aquí llegué por aquí! Gracias.